Si quieres ayudar a apoyar este canal, apoye a mí, y más importante, puedes ver todos los videos que se han bloqueado en YouTube. Puedes ir a Patreon.com y pagar 3 libras por mes. Puedes cancelar en cualquier momento, pero te invitas más de 80 videos. Así que ahí está. Espero que te apoye a mí. Se va un largo camino a ayudar a mí y a mi canal, ya que no hago dinero de YouTube. Gracias. Bienvenidos de nuevo al canal, chicos. Hoy comenzamos con Oro Salido, el track El Beeper. El Beeper. La recomendación dice que ya has reaccionado a una canción, pero El Beeper es una maestría. El track que ya hice fue... ¿Qué fue? La Tanguita Roja. Vintage Merengue, se llamaba. Así que sí, muy buena canción, como lo recuerdo. Muy trompeta, muy rápido. Creo que fue la primera que dije que tengo antas en mi pantalón. Así que creo que fue un punto medio entre algo similar a Preacto Uno o ese tipo de merengue rápido que hemos descubierto recientemente. Así que, espero que esto sea algo similar. Y, por supuesto, esperamos que lo disfruten. No hay video de música, lo que es anónimo, pero solo tenemos que hacerla. El Beeper. El Microwave está listo. El Beeper. ¡Es el Guión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Música